Tu cansa es mi cansa, mi casa es tu casa Ensemanadas, muchas capturas que trazas Trataron los tiempos para hacer alianzas Te acompaño, disfruté con mi esperanza Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo Y si te doy mi cara, te amo, te amo, te amo ¡Combidamos! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo